Te cuento que el rompimiento entre Cristian Nodal y la cantante Belinda definitivamente sigue dando de qué hablar, ha estado lleno de muchos chismes, dimes y diretes, rumores y pare usted de contar. Y realmente se sabe muy poco de qué fue lo que pudo suceder para que se acabara este compromiso, pero la polémica sin duda alguna se está haciendo presente y se ha hecho de nuevo sentir. Se dice entonces que ahora Nodal planea contar qué fue lo que realmente sucedió entre ellos y también hablar un poco más sobre su vida a través de una bioserie. Tal parece entonces que comenzaron a ofrecerle contratos y algunas remuneraciones para esta miniserie y ahora entonces el cantante estaría precisamente en una serie de conversaciones con una productora para poder dar a conocer entonces su lado de la historia, su versión de los hechos que sería llevado entonces al streaming para que la gente lo disfrute a través de una bioserie. Definitivamente entonces esto no parece terminar, pero obviamente Cristian Nodal no es el único que se va a aprovechar de esta sonada ruptura y es que justamente también se conoce que Belinda también tiene pensado encargarse de contar su versión a través de un libro. Ella se va más por la parte literaria, por lo que por supuesto entonces ella no va a perder esta oportunidad de ir contando un poco más de esas intimidades, de los secretos que quizás nunca antes se habían revelado para sacarle también el queso a la tostada. Entonces pues dicen que al parecer este huracán Nodeli va a estar a punto de convertirse en categoría 5 para terminar precisamente de arrasar con todo lo que lleve a su paso y todo lo que suene con esta famosa ruptura y esta relación y pues queda saber entonces, queda pendiente si ellos van a encargarse también de contar las cosas bonitas que vivieron porque, porque no toda relación tiene una parte buena y una parte mala, pero pues aunque todo terminó de una mala manera, no pueden negar que también hubo sus momentos en donde el amor reinaba y la pasaban muy pero muy bien juntos. Mientras tanto entonces vamos a seguir en este tema de los rumores que van y vienen sobre esta famosa parejita que ya no se encuentra junta, pero en algún momento se va a revelar pues la verdad de ellos que estaban tan enamorados y que también nos dejaron esperando la boda del año. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios porque definitivamente esta parejita sigue dando de qué hablar. Son muchas las cosas que se siguen contando sobre Belinda y Christian Nodal. Tal parece que aunque ellos quieren como pasar la página, pues esto no está muy seguro todavía porque de alguna forma siguen buscando tener un recuerdo de esta relación, así sea para sacarle provecho. Y es que en el mundo del entretenimiento, el que puede, puede y el que no busca como poder. Quiero saber entonces qué piensan sobre esta bioserie y este libro, lo van a ver, van a leerlo, piensan que allí van a revelar toda la verdad. Bueno, dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal que es Famous Close-Up.